Primero nos insulta de arriba a abajo. Y nosotros no somos ninguno delincuente. ¿Verdad? Para que nos insulte como nos insultó. Yo tengo familia. No somos ninguno delincuente. Y las expresiones. Dicen que el Estado es una organización criminal. Que debe terminar. Le dije a los gobernadores que estaban reunidos, imagínense ustedes, si quiere aparecer el Estado Nacional, imagínense lo que le va a hacer a ustedes. Porque el que puede más puede menos. ¿Verdad? Y de esto es lo que está pasando en la República Argentina, que hay gente que avala esto. Le estoy escuchando acá al presidente de la Unión Cívica Radical, al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que dice, derogó leyes. Y Romero, que es un legislador antiguo, que tengo respeto, derogaron leyes. En este denuncio se está derogando leyes. Y el presidente dice en la Asamblea, derogué tantas leyes. No lo puede hacer porque viola la Constitución. ¿No tienen un asesor que le diga eso? Y aplaudían a sus legisladores porque derogó. En la Asamblea Legislativa, estando presidente, diputados y senadores, aplaudían porque derogó leyes. No lo puede hacer porque está expresamente vedado por la Constitución Nacional. Y él no es la excepción. Tiene que cumplir con la Constitución Nacional como cualquier ciudadano. La única garantía que tenemos los ciudadanos es el cumplimiento de la Constitución Nacional. No tomen en joda eso. No tomen en joda eso. Silencio, estoy hablando. Respeten el uso de la palabra. Por favor. Respeten el uso de la palabra. Senador Poltroni. Respeten el uso de la palabra. Senador Poltroni. Señor 8%, discute. Por favor. Respeten el uso de la palabra, señor 8%. Por favor, no dialoguen ni discutan. Senador Poltroni, basta. Tiene que respetar la Constitución. Tiene que respetar la Constitución. Tiene que respetar la división de poderes. Nosotros no somos empleados suyos. Nosotros estamos electos por el pueblo. Dicen que está enojado con la vicepresidenta porque no se le pidió permiso para sesionar. ¿No saben que estamos en sesiones ordinarias? No tenía forma de lo diré. Porque si no era por sesión especial, nos sentábamos acá, en sesiones ordinarias, como es mandato, este sí va para trabajar. Para tratar las leyes. ¿Alguien le puede avisar al presidente que no puede drogar leyes?